¡Hola a todos! ¿Cómo están? Mi nombre es Andrés, bienvenidos a mi canal. En el video de hoy haremos estos audífonos de miniatura para tus muñecos y muñecas. No olvides por favor suscribirte y activar la campanita para que no te pierdas ningún video como este. Así que vamos a comenzar. Necesitarás la tapa plástica de alguna botella que tengas y ahora con un bisturí o exacto vamos a quitar esta parte de abajo de la tapa y ahora vamos a partirlo por la mitad así como se ve en el video. Y ahora vamos a necesitar dos botones del color que tú quieras y vamos a pegarlo con silicona caliente así como yo lo hago. Muy bien y ahora con pegamento blanco vamos a colocarlo en los dos botones y con el dedo vamos a esparcerlo muy bien. Y ahora con escarcha diamantina, en mi caso es color dorado pero tú puedes colocar el color que tú quieras, vamos a colocarlo en los dos botones. Muy bien así nos quedaría. Yo en mi caso no tengo muñecas ni muñecos pero decidí colocarlo en este esfero que tiene una bola y se parece mucho a la cabeza de una muñeca. Y así nos quedaría en verdad. Está súper fácil de hacer. Por favor intenten no hacer pocos materiales. Y bueno amigos quiero compartirles que yo hice este cuadro que dice Jesús del canal Ha sido Más Fácil de Pau Negreta Marín que en la caja de información les dejo el link para que ustedes lo vayan. Y ahora voy a colocar en mi pared este gancho adhesivo y ahora voy a colocar este cuadro que dice Jesús. Quiero compartirles pues que yo soy un creyente en Dios y la verdad me gusta mucho esto. Así que en verdad por favor no olvides darle like y suscribirte. Nos vemos en la próxima. Adiós.